Preferible que League of Legends seguro No me olvide de ti, dice No, prendió fuego todo ¿Está todo bien por ahí? Dice Sí, lo tiré ¿O no? No Me está tirando todas las granadas Una atrás de la otra Tengo que buscar algo para Ah, es que rompa los vidrios Y yo lo cago a tiro Claro ¿Estamos en la pelea final, chicos? Ahora sí ¿Ahora qué dice? Bueno, salió, Gorgos ¿Viste? Gracias por el Lurk Mientras le duda Rolfile te espanta Si no sabes jugar al Dota No, no Yo quería jugar al Dota Pero tengo miedo Que Rolfile me caga a pedo Por jugar mal No Me imagino que debe ser de eso ¿Viste? Exclamación básico Que no tengo comando Exclamación básico Ah, capaz que lo tengo que lugurear A que disparen en ciertos lugares La explosión Ah, y que hago una fisura Tiene que, claro Tiene que hacer una fisura Por la pared Y si es una fisura Capaz que lo puedo romper ¿No? Ah, no Ya encontré otro camino Capaz que tengo que disparar Estos cosas acá Ah, y si esto se le cae en la cara Muere Ahí va Uno menos No Ah, que me tire la bomba Ahí va Ahora sí Me muevo acá No, es muy difícil dispararle ahí ¿No? Básico Exacto Lo de básico Es por una frase De Pika Que le dijo A cierta personita Eso Que básico que sos ¿No? Como era algo medio obvio Porque algo obvio había pasado Dijo Que básico que sos Y bueno Por más que tenía razón Quedó de meme ¡Sí! ¡Bumba! Básico con B corta ¿No? Bueno Está por acá él ¿Crees que me derrotaste Max? ¿De dónde está? ¡Uy! No Está todo prendido fuego ¿Y dónde está ese boludo? Ah, está ahí todavía No Sí, ahí todavía ¡Sí! Eso fue ¡Sí! Mi mejor amigo Max Me mató ¡Sí! Se suponía que yo era el héroe Dice Está todo pensado Lo hice por los memes Claro Está todo planificado ¡Lets go! Esto es GG Tiene que ser GG Dejás tu BGG Lo terminamos antes de 5 horas esto No puedo creerlo A ver A ver A ver Gastón Easy Easy Rápido Inboard A ver Let's see Perdimos a Mora Pero matamos a Vladimir Putin No A Vladimir A Vladimir A Vladimir común A ver ¿Y ahora? Now what? Nos vamos a Brasil Para Max Payne 3 ¿No? ¿Y ahora? ¿Se trancó el juego? No, 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 no Por amor Por derechos A ver ahora ¿Será el fin del juego esto o no? A ver Chan, chan, chan Pero está sangrando mucho Probablemente esté a punto de De palmar Ah, no, estaba muerta Ah, no Fue una bala en la cabeza Nooo Go, go, go Go, go Go, go Go, go Go, go Go, go ¿Qué mierda está pasando acá? Está todo el mundo muerto Dice Están todos muertos Solo quedó Max Payne vivo Qué pecado si se muere Sí, mal Como todos mis amantes Ella va a ser mía para siempre Sí, se murió Max Payne Siempre, siempre bajo el dolor Nooo Y ahora renació por tercera vez No, por segunda vez Sí, lo tomaron Lo tomaron Qué básico Que sí Max sí Max es el básico Tengo un sueño De mi esposa Pero ella estaba muerta Pero no fue bien Tuve el sueño de mi esposa Estaba muerta Pero está todo bien Son cosas que pasan Dijo el aduanero Bien Sí Vamos Go GG Sí 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 Vamos 4 horas 52 minutos Vamos Boquita Sí Temita con copyright GG a 3 En 7 días Terminamos 4 juegos Terminamos Terra Enigma No, me están tirando Todos los emotes en la cabeza No, oiga, oiga No, no, no No, rebotan Rebotan en mi cuerpo No Capagén No 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 Me olvidé desactivar el Capagén We finished 4 games guys Terra Enigma Ace Ventura Metal Gear Solid Y Max Payne 2 No pensé Eres cortito Max Payne 2 Es so short Max Payne 2 es short Es so short He 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 Va GG Un GG es un GG Qué corto que fue este juego The game was so short Sale Cat Jam Cat Jam A ver si lo tengo acá en el móvil Era así, ¿no? No, no era así Era Cat Jam Así era Rebota mi cabeza, ¿no? Ha, ha Ah